Este momento que estamos viviendo después del Portal de Leones, todo lo que era la parte del estado profundo y de todo esto, se les ha colapsado el cuento, pero ahora la fuente ha intervenido y entonces nos hemos unificado, ha unificado todas esas líneas de tiempo fragmentadas y vamos a sentir cada vez más la gran expansión de conciencia. Entonces el salto dimensional que estamos dando como seres humanos, ahora todos esos trucos que tenían las élites y todos esos embates que nos hacían de oscuridad, cada vez estamos diluyendo para que nada de estos planes que ellos intentan funcione. Entonces evidentemente se produce una gran fricción, pero esta fricción cuando tú estás en la luz, cuando tú estás en el centro, todas esas líneas de tiempo que estaban fragmentadas ahora colapsaron en una unión convergente, volviendo al camino a la humanidad, volviendo con ello a la plantilla origen, lo cual representa este gran salto a una línea de tiempo unificada por parte de la conciencia unificada de los seres humanos. Entonces realmente la humanidad está despertando en conciencia y por eso digo agárrense que vienen curvas, la humanidad está diciendo basta de ser controlados por estos monopolios que verdaderamente ya están controlando todo.